Buenas noches, soy Alejandro Maldonado, maestro de yoga, y te doy la bienvenida a Yoga para la Vida con Nutrirreto 21 de Nutrioli. Yoga nos enseña posturas corporales que benefician a la salud. A través de estar altamente conscientes un momento del día, también encontramos enseñanzas igual de importantes que forman nuestras posturas para vivir mejor. Hoy hablaremos de una doble postura, tanto física como mental, para relajar tu cuerpo, pero también tus pensamientos. Esto va a mejorar enormemente tu estado de ánimo. Te ayudará a dormir por las noches y a descansar plenamente. Toma aire, contén un par de segundos la respiración, y exhala sin prisa mientras piensas en algo bueno que te ocurrió hoy. ¿Te reuniste con un amigo muy querido? ¿Tuviste éxito en el trabajo? ¿Conviviste con la familia? Revive esa sensación constructiva. Nota cómo eso construye sensaciones muy agradables dentro de ti. Vuelve a inhalar, contén la respiración, y exhalando despacio, recupera un momento feliz de tu infancia. Tu familia, tus amigos, tus sitios favoritos, algún logro. Llénate de nuevo de esa sensación de felicidad pura de ese momento. Vuelve a inhalar, contén un par de segundos la respiración, y exhalando, proyecta una meta que quisieras realizar en el futuro. Visualízate lográndolo. Ve la felicidad que hay en tu cara, la felicidad de saberte capaz. Recuerda que el descanso es vital para un cuerpo sano y una mente sana. Agradecete por estos momentos de tranquilidad y silencio. Permite que tu mente se desconecte y comience a entrar en un sueño profundo. Descansa. Buena noche. 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 Buena noche.